Pablo, se siguen conociendo reacciones. Vamos a leer el trino, ustedes lo van a ver en pantalla, de Clara López Obregón. Dice, expreso mi apoyo ciudadano y personal a la Corte Suprema de Justicia en su determinación judicial de aplicar la ley penal de manera imparcial en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Precisamente ella lo menciona aquí en su trino, una decisión que ella cataloga de manera imparcial. Y esa era la polémica, Pablo. Mire, yo también rescato las palabras de John Torres, nuestro compañero, nuestro colega, porque él decía que es una noticia histórica. Por supuesto que es una noticia histórica, es un expresidente de la República, es actual senador y hoy se está conociendo que se dicta una medida de aseguramiento en una noticia que estamos por confirmar. Entonces, por supuesto que es una noticia que es histórica y que es determinante para nuestro país. Y que hay que tomar, por supuesto, con prudencia. Ya lo hablábamos con quienes se han unido a esta transmisión. Viene un proceso, se va a conocer qué va a pasar con la curul, se va a conocer qué va a pasar con el proceso. Esto no quiere decir que ya sea condenado el expresidente. Esto es lo que va a iniciar con la decisión, ya lo decimos, histórica. Lo decía también John, que se unía a nuestra transmisión y que en los próximos minutos reconectaremos con él. También mencionaba, Marta Soto, la importancia de esta decisión en cuanto a la independencia de las Cortes, que era algo que ellas estaban pidiendo desde anoche en un comunicado conjunto, respeto por las decisiones, independencia. Recordemos que en nuestro país hay tres ramas del poder y que cada una hace sobre lo que le corresponde, Pablo. Le tengo un trino en este momento de Gustavo Bolívar que dice lo siguiente. Medida de aseguramiento al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Solo puedo decir, numeral por fin, numeral casa por cárcel para Uribe. Es el trino que acaba de emitir hace pocos minutos el senador Gustavo Bolívar. Repetimos, medida de aseguramiento al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Solo puedo decir, por fin, casa por cárcel para Uribe. Es otro de los numerales que utiliza Rafael. Rafael, es bueno volverle a explicar esto a los televidentes que usted lo estaba mencionando hace segundos aquí en nuestra transmisión especial tras esta decisión. Es una medida de aseguramiento, algo que es preventivo. Eso es una medida de aseguramiento. Cuando condenan a una persona en Colombia quiere decir que hay una sentencia. En este caso no. En este caso es una medida de aseguramiento que es una decisión, digamos, que es transitoria, que no es definitiva y que es justamente para seguir avanzando en la investigación. Pero ¿cómo? Con una persona que está privada de la libertad. En este caso sería una medida domiciliaria. Seguimos viendo reacciones de las personas. Vamos a ver en este momento lo que dice la FARC, el partido político. Dice lo siguiente. Los tiranos quieren convencernos que son intocables. Que pueden hacer lo que quieran contra la gente y que nada les pasará nunca. Pero la verdad es que porque más intocables que se crean, al final los pueblos triunfan sobre ellos. Dice el partido de las FARC. También Ángela María Robledo puso en su cuenta de Twitter, abro comillas, se cumplió el plan contra Uribe, cierro comillas. Decir eso también es un ataque a la institucionalidad del país. No olviden que Álvaro Uribe denunció a Robo Eben Cepeda y por el camino los hechos indicaron que el que debía ser investigado era Uribe. Son decisiones y reacciones que se están conociendo. Ustedes lo están viendo también en pantalla. Pablo, se conoció lo de la medida de aseguramiento, pero ¿qué pudo haber pasado? ¿Cuál era el otro camino que podía tomar la Corte? El otro camino que podía tomar la Corte es no haber dictado medida de aseguramiento, pero por supuesto la investigación continuaba. La investigación por soborno y fraude procesal. Es decir, la investigación en este momento y según lo que ha confirmado el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, va a continuar, pero con una medida de aseguramiento vigente, en este caso domiciliaria al parecer. Y según esto, la investigación por soborno y fraude procesal se va a adelantar en Colombia justamente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya con esa medida de aseguramiento vigente. Lo otro que podía pasar es que no dictaran esta medida, pero que continuara la investigación en Colombia y que finalmente hubiese una decisión. ¿Cuál sería la decisión en este caso? ¿Una sentencia condenatoria o absolutoria? Pablo, Paloma Valencia acaba de poner en su cuenta de Twitter. El presidente Uribe, usted es el símbolo de la lucha contra la injusticia, contra los violentos, contra esa izquierda destructiva. Aquí está el centro democrático firme en su lucha. Son decisiones y reacciones que se van a seguir conociendo. Después de que exactamente ya hace 53 minutos el expresidente publicara en su cuenta de Twitter, anunciara que se había declarado esta medida contra él, medida de aseguramiento. Y que, por supuesto, continuaremos analizando aquí. Pablo, volvemos en este momento con John Torres, que teníamos comunicación vía telefónica. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos analizando esta decisión. Claro que sí. Como lo decíamos, esta es una situación absolutamente inédita en la historia, por lo menos en la historia moderna de Colombia. Y tiene unos componentes que son judiciales, netamente jurídicos, que son los de la investigación. Pero también provocan un temblor político, que es el temblor que ustedes están viendo de todas estas reacciones absolutamente fuertes que se están dando en el país. Y en ese orden de ideas, pues, sin duda, se está poniendo a prueba la institucionalidad colombiana. Y lo que hay que esperar es que, como han hecho también el llamado a las Cortes, hay que guardar la mesura y respetar las decisiones judiciales, porque la institucionalidad colombiana está detrás de todo esto que está pasando. John Torres, nosotros hace pocos minutos leíamos el trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. ¿Para qué leo de nuevo este trino? Para recordar que la noticia ha sido confirmada por Uribe, pero no por las altas Cortes. En eso va mi pregunta. ¿Cuándo se podría confirmar esto por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia? No, lo que ocurre es que hay un procedimiento de maneras, de formas, y es que la Corte no se pronuncia públicamente hasta que la defensa del expresidente Uribe esté notificada oficialmente de la decisión que se toma. Y por ello es que no ha habido un pronunciamiento público en este momento, pero sin duda, sin duda, esta misma, en cuestión de minutos, va a haber algún tipo de decisión ya oficial de la Corte oficializada como tal. Y muy probablemente todo desemboque en algo de lo que ya hablaba Marta Soto, y es que una medida de aseguramiento no implica nunca necesariamente una ida a una cárcel, ni mucho menos, sino que se puede tratar de una medida de aseguramiento domiciliaria, como es lo más probable que ocurra en este caso, mucho más tratándose de la persona de la que estamos hablando, que ocupó las máximas dignidades del país. Precisamente por el perfil de Álvaro Uribe Vélez, usted menciona, John, que es una noticia histórica y que, por supuesto, ya está titulada en medios internacionales. ¿Qué viene para el país en términos políticos? Es decir, siempre en nuestro país se caracteriza por los partidos políticos, por el sistema de peso y contrapesos de las diferentes ideologías. En materia política, ¿qué viene para el país? No, claramente, esta es una situación que atiza la polarización. Fuimos testigos en toda Colombia de que durante el último fin de semana hubo una intensísima campaña por cuenta de personas cercanas y de movimientos cercanos al expresidente Uribe, en la que pedían garantías y que de alguna manera fue entendida por las cortes y por personas también analistas. Bueno, de nuevo hemos tenido ahí un problemita corto con la comunicación, pero permítame, Rafael, le leo lo siguiente. La investigación, la decisión se tomó por mayoría de votos de los magistrados. César Reyes, Marco Antonio Rueda, Francisco Farfán, Héctor Alarcón y Misael Rodríguez. Estoy hablando de cinco magistrados, es decir, falta una magistrada que estaba impedida en este proceso. En el caso no participó, aquí lo voy a leer, la magistrada Cristina Lombana por estar impedida. Repetimos entonces, la decisión se tomó por mayoría de votos de los magistrados. César Reyes, Marco Antonio Rueda, Francisco Farfán, Héctor Alarcón y Misael Rodríguez. En el caso no participó la magistrada Cristina Lombana por estar impedida. Y otra cosa que le quería comentar es que la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez inició en el 2018 en el despacho del magistrado José Luis Barceló. Él conoció unas pruebas que señalaron a Uribe de intentar torcer el testimonio de un ex paramilitar que lo ha relacionado con el surgimiento de los paramilitares en el departamento de Antioquia. Usted lo leía ahí, Pablo, desde el 2018, esto quiere decir cuatro años. Entonces, también quisiera que explicáramos también un poco ese sistema de votos. Es decir, cómo ellos se reúnen, votan y dejan esta decisión. Esa es una muy buena pregunta porque Marta Soto ahorita lo estaba explicando. Como hay una magistrada que está impedida, es decir, hay cinco magistrados que pueden votar. Al parecer en este caso hubo mayoría. ¿Por qué? Porque hay cinco magistrados que pueden tomar esta decisión. En este caso la decisión, si hay o no hay medida de aseguramiento. Entonces, como hay cinco magistrados, hubo mayoría en la decisión y por eso al parecer se conoce que hay una detención domiciliaria en contra del actual senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Que él mismo confirmó en su cuenta de Twitter y se nos une a la transmisión Alfredo Rangel. Él es analista político. Alfredo, gracias por unirse hasta ahora. Dos de la tarde, once minutos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes y al equipo de trabajo. Alfredo, muy importante decisión que se acaba de conocer. Bastante revuelo en el país. Sí, yo creo que esta decisión es absolutamente inédita. Nunca un presidente de la República había sido objeto de una medida de limitación de su libertad con ningún tipo de proceso jurídico. Me parece que esto es una bofetada para los colombianos que creen en Álvaro Uribe, en su idoneidad, en su vulnerabilidad y que aprecian el legado histórico que representa Álvaro Uribe en la política colombiana. Eso es la inmensa mayoría de los colombianos. Simultáneamente, pues, es un triunfo de los amigos del terrorismo que siempre tuvieron en la mil para hacerle daño y para ponerlo contra las cuerdas y ponerlo contra las rejas con cualquier pretexto, con cualquier montaje, con cualquier sarta de mentiras, que es lo que se ha visto, pues, en este proceso judicial. Me parece que una vez más se ha probado que la justicia en Colombia está total y absolutamente politizada en favor de los amigos del terrorismo y que persigue a quienes representan una opción política distinta. A las personas del centro derecha o las personas de derecha, pues, tienen toda la animalversión de parte de los jueces y de los magistrados, en particular de la Corte Suprema de Justicia. Esta medida es absolutamente arbitraria. Las leyes señalan que una persona que está siendo procesada únicamente se le coarta la libertad, si hay riesgo de que se vuele, que se salga del país, que no se presente al juicio o que pueda alterar el curso de la justicia. El presidente Uribe, desde hace cerca de 10 años, se viene presentando a todos los juzgados, ante todos los jueces, por todo tipo de acusaciones que le han señalado sus enemigos. Y no hay ningún riesgo, pues, de que no comparezca ante la justicia, y mucho menos que vaya a alterar el proceso judicial, del cual ha sido total y absolutamente respetuoso, como lo demuestran miles de horas de grabaciones ilegales que le hizo la Corte Suprema de Justicia durante cerca de un mes, de manera absolutamente ilegal, dije por error, y en las cuales, pues, no encontraron otra cosa que la disposición del presidente Uribe de respetar todos los procedimientos judiciales. Por esa razón, pues, no pudieron obtener de esa grabación absolutamente nada en su contra. A todas luces, creo que es una decisión absolutamente arbitraria, que demuestra, una vez más, por si hiciera falta, la enorme politización de la justicia, la falta de una justicia imparcial, la falta de unos jueces que sean objetivos, que no tengan sesgos políticos. Creo que la justicia en Colombia está grave. Si no hay una reforma urgente y radical de la justicia, este país corre el riesgo de hundirse como país. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí está la opinión del señor Alfredo Rangel. Gracias por estar en esta transmisión.